Claro que al perro lo capan dos veces. Ya en aquel gobierno triste de Santos, en las negociaciones de La Habana, quisieron acostumbrar al pueblo colombiano a tolerar, a normalizar el asesinato de nuestros policías y soldados. Claro que al ministro de Defensa actual Iván Velázquez no le importa. Y claro que pueden seguir reunidos los delegados de Danilo Rueda con las FARC en el Cauca mientras asesinan a un teniente y tres soldados de manera impune en Nariño. Y se supone que sigue habiendo diálogos de paz y se supone que hay cese bilateral. De hecho están revisando los compromisos. Danilo Rueda, ¿cuáles son los compromisos? ¿Hay un mínimo de soldados que deben matar las FARC para poder seguir en la mesa? ¿Es ese el pacto siniestro? ¿Cuántos municipios más hostigados por las FARC? ¿Cuántos campesinos, comerciantes, ganaderos, transportadores boleteados por las FARC necesita el gobierno para estar saciado, para estar tranquilo? Y mientras tanto, el Comandante General de las Fuerzas Militares mira para otro lado. ¿Dónde está nuestro Ejército Nacional? Comandante, si no tiene el carácter que requiere el rango para defender la institucionalidad a la vida, honra y bienes de los ciudadanos y la vida de todos sus subordinados debe renunciar.